... Chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo Hoy tenemos algo que vais a flipar en el canal Hoy, por fin, vamos a pintar el coche completo Vamos a cambiarle de color Dar las gracias a los patrocinadores que están haciendo posible este vídeo Que son FullDeep, una empresa de vinilo líquido que ya nos ayudó anteriormente en otros vídeos Como me duele la mano tenerla en alto Tenéis la página donde podéis comprar aquí en la descripción Y si queréis comprar algo con el código Bray Tenéis un descuento también que os va a venir genial Quería dar las gracias también a MDG Que es un taller que nos va a hacer el tema del pintado Y así puedo ir grabando todo el proceso Y no tengo que andar yo con un tema de la cámara Que si trabajando, que si tal El vinilo después se puede quitar Entonces, si queréis probar, si queréis cualquier cosa Es algo que no te quita la pintura Por mucho que pintemos el coche Yo dentro de unos meses o en cuanto me apetezca Puedo quitarlo como una especie de plástico Y no hay ningún tipo de riesgo ni ningún tipo de problema Además podéis hacerlo en vuestras casas Así que chicos, chicas, vamos al lío Como siempre Vamos a limpiar En este caso no hace falta como en otro tipo de pinturas Y además no hace falta lijar el coche Simplemente limpiarlo bien Dejarlo seco Y empezar a pintar La primera capa de pintura es flojita Se espera un tiempo Y dentro de unos 10 minutos Se empieza a echar la siguiente capa Y así, a medida que vamos aumentando las capas Vamos dándole más cantidad Así que nada, vamos al tema Y os voy enseñando todo Vamos a hacer un unboxing Y yo Boto de pintura Otro boto de pintura Aquí tenéis todo lo que vamos a utilizar El coche ahora mismo está así Como veis, estar viendo una cosa que no os había comentado Es que ya tenemos puesta la defensa del pack M O está así con masilla y tal Para que quede perfectamente lisa Porque tenía como algunos rascazos Algunos golpes Ya está prácticamente reparada Y ahora solo queda pintar por encima Y bueno, así está el coche Así que nada Empecemos a trabajar Distinto Eso es de Cuba Aquí Está Distinto Y que se pega Distinto Agas no ves Distinto De donde está Distinto Agas no ves Distinto Distinto Agas no ves Distinto De donde está Distinto Agas no ves Distinto Estamos Enciendando el coche Como veis La parte de allá Ya está Ahora vamos a este lado Y bueno Como os comentaba Tampoco pasa nada Si pintáis un poquito de más Y tal Porque como es vinilo Una vez seque Se puede quitar Es como una especie de plastiquito Y tal Se quita muy fácil Lo tuyo con orgullo Espero un momentico Que este orilla no ha pasado Agas no ves Es distinto De donde está Distinto Agas no ves Es distinto 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 Agas no ves Distinto De donde está Distinto Agas no ves Distinto Como veis ya lo tenemos Todo encintado Fijaos Todo por los lados La parte de adelante Esta parte De aquí también Y también Por aquí detrás Aquí lo veis medio transparente Porque es como una especie De plástico Ahora ya solo queda Repasarlo con el Con el cutre En las esquinitas Para que quede perfecto Y ya se empezaría a pintar Bueno Lo limpiamos un poco Y lo empezamos a limpiar Me olvidé de comentaros Una cosa importante Y es que la página De vinilopasión Donde podéis comprar Todas las pinturas De full dip Y demás Hace envíos gratuitos En todos sus pedidos Ya lo estuvimos limpiando Ahora para dejarlo Bien seco Y tal Que no quede ninguna Mota de polvo Y tal Bueno Algunas siempre quedan Es imposible Pero bueno Dejarlo lo mejor posible Y fijaos Así que nada Ahora toca pintar Y eso ya no me encargo yo Vamos a ver que tal queda Por cierto No se si recordáis a Juan Que era El colega este de aquí Pues ahora se volvió Un poco más rebelde Incluso Hoy a la mañana Empezó a securar Como un colgado Y dije yo Pero bueno Con el de la vida No pasa nada Vamos Vamos Como estáis viendo El coche ya está todo empapelado Menos las llantas Porque van en otro color Es decir No en otro color exactamente Pero en otra tonalidad Después entenderéis todo Por ahora vamos a guardar Un poquito más el hype aún Y aquí tenemos todo listo Para empezar a pintar Los botes de pintura El brillo Los sprays Y la pistola Si la cosa suena Como estás pensando No veo pretentos Para estar hablando La banda ya llegó Ella, ella, ella El front de manos Sí, sí Bajo, paso Mi combo Todo es mí Mí En frecuencia Yo hace rato Busco esto Pa' ponerte bueno Yo hace rato Busco esto Pa' ponerte gris De lo mío De lo tuyo Pa' que te enteres De lo mío Pa' ti Esto pa' te hacer Es que yo ni te lo vendo Ni te lo beso Ni lo regalo Oriche es lo que trae De que soy nuevo Flu Flu Me hace palo Palo Toma esto que te traigo Que esto es bueno Esto que traemos Ritmo fresco No compota Así que vota Vale, como estáis viendo La primera mano Que tiene que ser suave Ya está puesta Ahora tiene que secar Y empezaríamos a dar Las siguientes manos Supongo que ya se estaríais Alarmando Las matrículas Que las tienes tapadas No os preocupéis Que es así para Para que la guardia civil No pueda saber Si cometemos alguna infracción Y vamos a ir así Obviamente No hay ningún tipo de problema Porque bueno Me estuvo comentando Que es más sencillo Dejar las matrículas Los faros y tal Sin encintar Y después Quitar el vinilo ese Porque es tirar de la esquinita ¿Sabes? Si tenéis bien Tirar de la esquinita Y ya sale todo Es muy sencillo quitarlo Así que nada Vamos a esperar Seguimos dándole manos Y a ver como queda Pero ya os digo Me está encantando O sea El color negro para BMW Siempre me gustó muchísimo Y creo que va a quedar genial Y la sorpresa que os quería decir Es que las llantas Las vamos a pintar En negro brillante Es decir El negro El coche va a ir en negro mate Y las llantas En negro brillante Con los espejos también Seguramente en negro brillante Y algunos detalles más Pero las llantas seguramente En este vídeo No nos dé tiempo Entonces lo que vamos a hacer Es el coche completo Pintarlo de negro mate Que veréis Al final de este vídeo El resultado Y después iremos otro día También con las llantas Y algún detalle que compré Que tenemos que ponerle al coche Que creo que os va a molar Una de las cosas Es algo que me lleváis pidiendo Muchísimo tiempo Que cambie Y me decís Bray No le queda nada bien A tu coche Eso Y si Ya Yo ya también lo sabía Y ya se lo compré O sea Ya compramos Una modificación Para cambiar eso Y que sea de un color distinto Igual no os hacéis la idea Pero después os vais a dar cuenta Cuando os lo pongamos Y un detalle más Que también le compramos Que seguramente Dentro de poco veréis Que creo que os va a molar un montón Así que nada Continuamos No te me ofenda Pero este sonido Que horichas Camucho pone Mira Hostia la piel De gallina No había motivo Pa' que te pongas Belliao Guapiao Persona Guiao Si tú reclamas Todo lo tuyo Con orgullo Espero un momentico Que este horicha No ha pasado Chicos chicas Ya son las 6 y cuarto de la tarde Llevamos toda la mañana Y toda la tarde dándole manos Para que quede perfecto Y ahí estamos ya Quitando lo que es el Lo que os comentaba De las luces Que ahora os voy a enseñar Ya está seco Bueno le queda un poquito aún Así que nada Vais a ver ahora Como sale Y como lo fácil que es quitarlo Atención a la magia No Es placentero Bueno aquí se lo vamos a dejar Porque aquí no está roto O sea aquí está roto Se me rompió la esta Y ahora chicos y chicas Vamos a seguir quitando Todo de ahí O sea de la matrícula Del otro faro Fijaos la diferencia Ahí Y ahí Todo te ha parado Parecía el típico coche este De la mafe Vamos a quitar todo eso Os pongo la cámara aquí Fija y vais a ver Que placentero es quitar Toda esa Esa pintura plástica De los regalos Orisa es lo que trae De su nuevo Flu Flu Me hace palo Palo Toma esto que te traigo Que esto es bueno Esto que traemos ritmo fresco No con pota Así que bota de mi boca Loca tu esa nota Toda esa gente que en mi ritmo Se sufoca Acá no ves Distinto De donde está el destino Acá no ves Distinto Distinto Acá no ves Distinto De donde está el destino Acá no ves Distinto 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 Si el idilio Te casita Comenando Que te traigo el negro Esto es como todo Para gustos colores Y nunca mejor dicho Esta frase Puede gustaros más Puede gustaros menos Puede molaros más Como estaba antes A mi desde luego Me encanta como que quedó el resultado Me parece bestial De hecho no O sea No sabía que iba a quedar tan bien Sabía que iba a quedar bien Sabía que podía ser Un color muy potente Pero me encanta Estoy enamorado Y ahora si chicos Chicas Paso a enseñaros El resultado final Soy el fuego Y otra vez desde luego Dar las gracias A FullDip Por darnos la pintura Para pintar el coche Y que nos quedara Una preciosidad Así que Yo os digo Que estoy enamorado Tenéis como os digo Todas sus redes sociales En la descripción Y también un código de descuento Por si queréis comprar pintura Que tengáis ahí un descuentillo Y os hagan una rebaja Que siempre viene bien Y también gracias a MDG Por hacernos este trabajo En el coche Y que de esta manera Pudiéramos documentarlo Muchísimo mejor Con ayuda Y yo pudiendo llevar la cámara Y enseñaros proceso Paso a paso Todo lo que fuimos haciendo Muchísimas gracias Tenéis también Todas sus redes sociales Su número Su página web Y toda su información En la descripción Y chicos, chicas Reventadlo a like Si hayáis más vídeos así Muchísimas gracias Por estar ahí Si estuvisteis hasta el final Si este vídeo os moló Si esto os hizo tanta ilusión Como a mí De verdad que muchísimas gracias Y me siento muy pero que muy orgulloso Y esperamos traer nuevos vídeos así Al canal Si esto os mola Así que decidme todo, todo Aquí en comentarios Y ya sabéis Si os gustó Like y favoritos Que ayuda Mucho no Muchísimo Y nos vemos en próximos vídeos Del canal Chao